La selección peruana de fútbol jugará amistosos ante pobres selecciones de Centroamérica. Periodistas peruanos reaccionaron y analizaron a Jorge Fosati y el por qué enfrenta a este tipo de equipos. Hola, ¿qué tal? A todos mis amigos futboleros, yo soy Christopher y así damos inicio a las mejores novedades peloteras del día. La llegada de Ricardo Gareca a la selección chilena cayó como un abaldazo de agua fría a todos los peruanos. El Tigre será anunciado como nuevo técnico de La Roja este jueves 25 de enero por todo lo alto. Pero no fue la única buena noticia que recibieron los mapochos, pues también se confirmó su amistoso con la poderosa Francia para la fecha FIFA de marzo. Eso generó muchas reacciones y la de Eddie Fleishman no se hizo esperar. El periodista deportivo mandó una fulminante indirecta a Jorge Fosati por descartar el encuentro de preparación ante Italia, rival que estaba casi confirmado pero que de un momento a otro se cambió por Nicaragua y República Dominicana. El comentarista elogió a los chilenos por su decisión de enfrentar al equipo de Kylian Mbappé y lanzó un duro comentario contra el técnico de la blanquirroja. Además fue irónico con el nivel futbolístico de los próximos contrincantes de cara a la Copa América 2024. La selección mapochina era parecida a Perú, sin técnico, con problemas en el cambio generacional, en una posición incómoda en las eliminatorias, pero no arrugó Chile jugará amistosos contra Francia y Argelia. Mientras que Perú evitó a Italia y va a enfrentar a la poderosísima Nicaragua y a la Supercompetitiva República Dominicana, expresó el conductor en su bloque deportivo de Willax. Es el nuevo técnico de la selección de Chile. Hoy prácticamente se confirmó en todos los medios, se oficializó el día viernes, deberían presentar al Tigre Gareca ante una selección mapochina que estaba parecido a Perú. Sin técnico, entrenador nuevo, con problemas en el cambio generacional de su plantilla, en una posición incómoda en la eliminatoria, pero no arrugó Chile, iba a jugar amistoso contra Francia y contra Argelia. Mientras que Perú evitó a Italia y va a enfrentar a la poderosísima Nicaragua y a la Supercompetitiva República Dominicana. Cabe destacar que la bicolor se medirá con el cuadro azul y blanco el próximo viernes 22 de enero a las 20.30 horas y el cotejo con los dominicanos será el martes 26 de enero a las 20.30 horas. Ambos duelos se jugarán en Lima. Todavía no está confirmado el estadio, pues el Nacional no estaría disponible y se estaría barajando la posibilidad de que se juegue en el Monumental o Matute. Y luego habrá otro par de amistosos a inicios de junio, días antes de que empiece el torneo internacional. Sin filtros contra Jorge Fossati. No es la primera vez que Eddie Fleischmann criticó duramente a Jorge Fossati por su negativa a jugar contra Italia. Fue tajante al comentar de que Perú no puede tener miedo por jugar con una selección poderosa como son los Azurris, pues la bicolor necesita medirse con rivales que le exijan en los futbolístico y más por el mal momento que está pasando en las eliminatorias sudamericanas 2026, sin ningún triunfo y último en la tabla de posiciones. La selección peruana no debe temer enfrentar a un rival mejor preparado, más competitivo. Se puede perder y no pasa nada, no hay drama, pero hay que aspirar a lo más alto, a lo más competitivo. ¿Por qué arrugar ante la posibilidad de jugar ante una selección que tiene un poderío similar al de Uruguay y Argentina, inclusive inferior al de Argentina?, declaró el comunicador deportivo. Además, descartó que el motivo de que no se haya jugado con los italianos sea por un tema burocrático, como lo hizo saber el exentrenador de Universitario de Deportes, y aseguró que la decisión del DT uruguayo no fue la correcta y que podría perjudicar al equipo de cara a la próxima Copa América 2024, la cual se llevará a cabo desde el 20 de junio hasta el 14 de julio en Estados Unidos. Es curioso que Fossati, quien tiene apellido italiano, arrugó jugar contra Italia. Respeto todas las posturas, a mí no me parece que sea una buena decisión y deja un mal mensaje a los jugadores, decirles vamos a enfrentar a rivales de CONCACAF porque un equipo tan fuerte como Italia nos puede hacer pasar muy mal. Fossati tiene experiencia y él sabe que es mejor cuando recién va a empezar un trabajo enfrentar a equipos más frágiles, menos complicados, yo no voy a decir fáciles porque hoy para la selección peruana no hay rival fácil, pero menos duros, menos complicados que Italia. Y yo he pensado mucho en el tema y me he formulado algunas preguntas que voy a compartir con ¿Qué pasa si no se le gana a República Dominicana o no se le gana a Nicaragua? ¿Qué es peor? ¿Qué queda peor en la imagen y en la autoestima de los jugadores que tanto dicen? No, pero otra vez con Italia si perdemos después de tantas derrotas va a golpear la autoestima. Por favor, la base de la selección ya tiene más de 70 partidos internacionales. La base de la selección ya jugó dos eliminatorias, 36 partidos, más repechajes, 40 partidos de eliminatoria. La base de la selección ya jugó un mundial. ¿Entonces le va a golpear la autoestima a perder con Italia? ¿Jugar un partido con Italia deja más lecciones que jugar 10 partidos con República Dominicana o con Nicaragua? Entonces, ¿qué golpea más la autoestima del jugador? ¿Perder con Italia o que le digan no, no vamos a jugar con Italia porque es muy difícil para nosotros, vamos a jugar con Nicaragua y con República Dominicana? El mensaje que le estás dando al jugador es no tienes nivel para enfrentar a Italia, tienes nivel para enfrentar a estos equipos de CONCACAF. Si juegas contra Italia y pierdes, no va a haber ningún escándalo, ningún drama. Es normal, pero ¿cuántas veces los jugadores de la selección pueden enfrentar a un campeón de Europa? ¿Cuántas veces, por ejemplo, Grimaldo, que va entrando en la selección? O, por ejemplo, no sé, Oliver Sone, si quieren, si es convocado, o Pedro Aquino, o el propio Quilder Cartagena. ¿Cuántos partidos van a poder jugar ante Italia o ante rivales grandes de Europa? Muy pocos. Si no clasificas al Mundial, no vas a jugarlos. Si clasificas al Mundial, quizás juegas un partido y por ahí algún amistoso. Jugar contra Italia no encerraba mayor riesgo. Jugar contra Italia era plantear defensivamente, tratar de ponerte al nivel de un equipo de élite mundial y después tenías el duelo ante Guatemala para plantear un partido diferente, con presión alta, con posesión del balón, con dominio del terreno, mandando en la cancha. Ahora vas a jugar con Nicaragua y con República Dominicana, que están debajo de Jamaica, debajo de Trinidad y Tobago, debajo de Guatemala, al nivel de Haití, al nivel de Cuba, República Dominicana y Nicaragua, con el respeto que merecen como países. Pero a nivel futbolístico, así como Perú en básquetbol no existe, a nivel futbolístico, Nicaragua y República Dominicana son equipos más que chicos. Entonces, si por ahí el equipo no convence, le gana apretadito o empata con uno de estos rivales, no digamos que si pierde, que golpea peor la autoestima. Entonces, la verdad es que yo soy de los que creen la competitividad. Yo soy de los que creen que no hay que arrugar, en que tienes que ir a afrontar al que te toque. Juan Pablo Varillas no va asustado a jugar con Djokovic. Va a pelear el partido y le jugó. Y le jugó y le peleó lo que pudo. Con Norri lo mismo y algún otro. A Urcax le ganó. Si Juan Pablo Varillas pensara en que el rival es muy difícil y no lo afronta y prefiere jugar contra uno que es número 500 del ranking, Juan Pablo Varillas no va a mejorar nunca. Si la selección peruana quiere pegar un salto de calidad y de competitividad, tiene que jugar contra rivales que la superen, no que sean inferiores. Y bueno, mis cracks de gol viral, así despedimos esta edición futbolera y ya sabes que pueden dejar sus comentarios en la parte de abajo que los estaremos leyendo. Opina sobre el video de hoy y nos vemos pronto con más información, mi crack.